¿Qué es la mesa de la verdad? Esto es una guerra sucia. Decirle mentiroso a quien ha mentido, pues no es mentiroso. Y tan es así que el Instituto Federal Electoral aprobó que se debieran a conocer los incumplimientos de ese que ahora pretende engañar a todos los mexicanos. Por otro lado, hace algunos minutos estuvimos precisamente en la radio y donde uno de los temas que salieron a relucir es ver la opción también que aquí en Tamaulipas se establezca la mesa de la verdad. Que sepamos los tamaulipecos qué es lo que hay detrás precisamente del Estado, qué es lo que hay detrás de cada uno de los aspirantes, qué propuestas se tienen y que salga la verdad de los graves problemas que se tienen en Tamaulipas, muy especialmente con el tema del endeudamiento. Hay un endeudamiento que sin duda alguna está afectando a las familias tamaulipecas y que va a afectar a las próximas generaciones, como es el hecho de que el exgobernador dejó una deuda de más de 10 mil millones de pesos y no se diga con la deuda que tuvieron precisamente muchos gobiernos municipales. Creo que necesitamos sacar toda esa verdad. ¿Qué pasó con ese endeudamiento? ¿Dónde se aplicó ese recurso? Y yo creo que es parte de lo que hoy en día estamos promoviendo en nuestro país. Esto fortalece la democracia, fortalece precisamente la política y yo creo que qué bueno que salió precisamente el PRI el establecer estas mesas de la verdad.